Muchas gracias. Gracias, profesor. Muy bien. Laini, mira, vamos a comenzar en esta ocasión con Michelle. Sin embargo, vamos a estarlo trabajando como en el cuatrimestre pasado y también como hace ocho días en que iniciamos con Michelle. Pero sí requiero que ustedes pongan atención a la clase, ya que también hago alguna serie de preguntas en relación con el tema, bueno, la materia que corresponde a ustedes, que es educación y globalización. La materia de Michelle es didáctica general y, sin embargo, estoy haciendo una relación entre ambas materias. Entonces, te pido, Laini, de repente sí pido su participación, no es muy seguido. En tu caso, como lo acabamos de mencionar hace un rato, que tienes estos problemas de salud, no voy a pedir que participes, pero sí que escuches. Pues, ok, este, Laini, ponme ahí un, un, ándale. Si no puedes hablar, ponme un emoji ahí o algo, para que no tengas la necesidad de hablar, ¿vale? De hecho, hoy nos toca exponer, ¿no, profe? ¿Dónde? Hoy nos toca exponer. Tienen, bueno, sí, es parte de la participación, pero como tal una exposición no es. Ah, ok, pensé que era una exposición. No, así como tal, no, no, no te preocupes, ¿vale? De todos modos, si no hay, este, o no te sientes, este, como muy bien para poderla hacer, no te preocupes, por favor, Laini, porque yo entiendo la situación y no hay problema, ¿vale? Bueno, yo preparé la exposición. Ok, entonces, no hay problema, si tú, este, consideras que sí lo puedes hacer, sin problema, al finalizar la, la sesión con, con Michelle. ¿Vale, Laini? Sí, por favor. Gracias, Laini. Muy bien, Michelle, pues vamos a comenzar, bienvenida. Ya hemos hablado un poquito acerca de lo que es la, la, la didáctica. ¿Recuerdas lo que vimos en la sesión pasada? Sí, sí, recuerdo, pero. Ok, ¿me puedes mencionar qué es lo que recuerdas, por favor? Pues lo que estábamos platicando, que muchas personas toman errónea la palabra de lo que era didáctico, pero en realidad es el transporte que se usa para el aprendizaje, para la enseñanza. Ok, me encantó tu definición que mencionas, ese, ese transporte, ¿no? Tenemos que, nuestro destino es el aprendizaje, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, la ruta es la pedagogía y el medio por el que se transporta es la didáctica, ¿no? Haciendo como esa analogía, ¿no? De, de, y ejemplo acerca de nuestra materia. Muy bien, en esta ocasión, este, Laini, vamos a dar continuación, vamos a continuar pues con lo que es la didáctica general, pero ahora le vamos a dar una perspectiva artística a esta materia, a la didáctica general. Confírmeme, por favor, si puedes ver la diapositiva, la presentación, o todavía no la puedes ver. ¿Sí le alcanzas a ver, Michelle? Sí, ya. Está bien. Ok, perfecto. Muy bien. Te mencionaba que ahora vamos a ver la didáctica desde un aspecto, desde una perspectiva artística, pero ¿cómo vamos a ver? O sea, ya sabemos, bueno, la didáctica es como ese medio de transporte que nos va a llevar a, a nuestro objetivo, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que los alumnos, con base a todo nuestro material, con base a nuestra planeación, con base a nuestras actividades, con base a nuestra creatividad, lleguemos a mostrarles y que ellos adquieran ese aprendizaje, pero desde un aspecto artístico. Ya recuerdo, si mal no recuerdo, tuviste ya la materia de creatividad, que también va inmiscuida en todo este sentido, para poder realizar una secuencia didáctica, para tener como esa planeación, esa secuencia didáctica, pues requerimos de esa creatividad, ¿no? De repente es así como que, en lo personal, sí, sí me acostaba, de mis áreas de oportunidad como docente, es la planeación. Que me gusta mucho redactar, sí, pero de repente como que el ver, ¿no? El ser creativo, el querer experimentar, el poder enlazar incluso algunas materias. En algún tiempo se manejaba esto de la transversalidad. ¿Cómo poder hacer? Bueno, pues depende también mucho de la creatividad que tengamos como docentes. En este sentido, pues bueno, vamos, la didáctica nos va a ayudar muchísimo, y teniendo en cuenta esa perspectiva artística. Y nos ponen unos ejemplos muy padres que te voy a mencionar, y fíjate que la construcción de la didáctica como disciplina pedagógica se lleva a cabo desde diversos enfoques ligados al modo peculiar de elaborar el saber y tomar decisiones innovadoras, lo que te mencionaba, que tiene que ver con la creatividad. ¿Qué caracterizan a los seres humanos en general, a las comunidades de investigadores en didáctica, y a los prácticos de la enseñanza en particular? En alguna, yo recuerdo cuando iniciaba como docente, hacía como una recapitulación con mi esposa Traba, platicábamos en este sentido, y veíamos como a muchos cuando terminan la licenciatura y se enfrentan ya al mundo laboral, les cuesta mucho trabajo, les es difícil, les es complicado, puesto que no es lo mismo estudiar, hay que enfrentarte a un mundo laboral. Sin embargo, en mi caso, yo tuve que trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿no? Para solventar los gastos de la colegiatura de la universidad que yo estudié. Entonces, ya en ese tiempo todavía no era como muy quisquilloso con respecto al título de los docentes. Ahora ya, en ese tiempo, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en una escuela particular, en una primaria, y luego con sexto año de primaria, ¿no? Empezar, crear, siempre me ha gustado como esta parte, ¿no? De investigar, de generar como esas ideas, ¿qué más puedo hacer? A partir de este tema, ¿qué más puedo hacer? Y surgían las ideas, iban surgiendo las ideas. Cuando estoy estudiando la licenciatura y precisamente me dan esta materia de didáctica, pues uno se da cuenta que tiene nombre, que no está mal lo que estoy haciendo, no es incorrecto, que voy por buen camino, solamente es necesario, pues, ir conociendo conceptos, ir desarrollando también, este, conociendo algunas teorías que sustenten lo que estoy haciendo, lo que estoy diciendo, pero ya teniendo eso, ya estoy del otro lado, ¿no? O sea, si puedo, voy a hacer esta actividad, pero esta actividad está sustentada con esta teoría. Y esta actividad es una actividad didáctica, lo planeé en mi secuencia didáctica, con mi inicio, desarrollo y cierre, y entonces eso me va a llevar a entonces ir generando más ideas, y más ideas, y más ideas, ¿no? Es complicado, es, tienes que invertir tiempo. Sí, o sea, sin duda, es indispensable que uno dedique tiempo, que uno dedique, este, estudio, que uno dedique también todo, todo, todo ese interés hacia poder planear tus, tus, tus materias, y llevar precisamente a esa construcción de una didáctica. Y aquí nos dice, ¿cómo disciplina pedagógica? Entonces decíamos, no podemos desligar o quitar la didáctica de la pedagogía, o la pedagogía de la didáctica, van de las manos, sin duda, y que esta didáctica, esta construcción, se vea como una disciplina pedagógica. Y pues, bueno, ya vienen todos los enfoques ligados al modo peculiar de elaborar el saber y tomar decisiones innovadoras. Eso sí, sin duda, ¿no? Ya eso ya va a depender del docente, va a depender del que está frente al grupo. Entonces, esa es la construcción de esa didáctica. Para poder construirla, para poder construir esta didáctica, nos tenemos que valer de algunas herramientas, como es la parte tecnológica, la tecnología. ¿Y por qué? Bueno, la perspectiva tecnológica de la didáctica requiere de la emergencia y secuencialización de las intencionalidades educativas, concretadas en los objetivos de realización humana y académica, más formativos, fruto de la explicitación de los auténticos modelos de ser, saber y vivir en una sociedad tecnológica. Y esto, sin duda, lo estamos viendo actualmente. Esto ya no es nuevo. Esto ya es una situación que desde mucho antes de la pandemia se venía dando. Ajá. Con el aspecto de todo el aspecto tecnológico. Antes lo conocíamos como las TICs, ¿no? Y bueno, o sea, se podía todavía en algún momento no tomar en cuenta, ¿no? Yo puedo dar mis clases de manera presencial, yo hablo, yo explico, agarro mi GIS, agarro mi plumón y con ese es mi material que yo tengo para poder impartir mis clases. No es que esté mal. Ya es un sistema que por muchos años se llevó a cabo, que funcionó en su momento y que puede dar todavía resultados. Sin embargo, desde este sentido ya, y lo hemos ya marcado en algunas otras sesiones, se va evolucionando y tenemos que evolucionar. La pedagogía, la didáctica, tiene que también ir evolucionando. Repito, prueba de ello es lo que estamos haciendo en este momento. Yo, nosotros no estamos de manera presencial. Ustedes no, 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 no podemos tocar, no podemos, no, estamos de una manera tecnológica. ¿Y qué es parte de la didáctica? O sea, no por estar en línea, no quiere decir que yo no tenga recursos didácticos. No quiere decir que yo ya deje la pedagogía a un lado solamente porque voy a dar la clase en línea. No, debo de tener una secuencia didáctica, debo de tener material didáctico, a pesar de que estemos en línea. Hace un rato platicábamos con tus compañeras de séptimo. El uso también de esta parte que nos obligó la pandemia a usar la tecnología y que les decía una de tus compañeras, bueno, es que tampoco es lo mismo, ¿no? Y sí, en algún momento hay algunas circunstancias en las que la tecnología no va a suplir por nada al aspecto presencial, al contacto físico que se tenga, ¿no? Sin embargo, bueno, se puede ir combinando. Y ese es el reto que hoy en día nos estamos enfrentando en la educación. El ver y en la didáctica, o sea, cómo voy a dar mis clases también desde este ángulo. O sea, y de una manera innovadora. Para eso es la didáctica ahorita en ese enfoque. Y voy a regresar la presentación. Es una construcción de la didáctica. También la tecnología es esta construcción de esa didáctica y repito, reitero, como disciplina pedagógica. Entonces tenemos a la tecnología como una parte también hoy, hoy en día, como una disciplina pedagógica. Obviamente que hay que recibir capacitación, hay que aprender a utilizar. Sí, o sea, es también todo un reto y como te mencionaba hace un momento, Michelle, es importante que nosotros inventamos, tal vez en el aspecto económico, un equipo, luces, lo que es, ¿no? O sea, tuvimos que aprender a utilizar estas aplicaciones, este, el Mexu, ¿no? El ver cómo puedo poner un fondo virtual, ¿no? Lo que nos enseñó el maestro Jorge, la edición de videos, el fondo verde, etcétera. Entonces, hay muchas herramientas, hay muchos recursos que tenemos que aprender para poder también crear esa nueva didáctica y no quedarnos ya solamente en lo pasado. ¿Hasta aquí alguna duda, Michelle? No, profe, vamos, sí. Perfecto. La siguiente, pues, la perspectiva artística de la didáctica. Fíjate que la tarea docente y el aprendizaje docente encuentran en la metáfora del arte un nuevo referente. Así es arte el modo de entender, transformar y percibir la realidad con estética, con actitud poética y bellamente. Fíjate qué padre, de verdad, que yo te quise poner esta definición porque me llamó muchísimo la atención. Es decir, o sea, ver la didáctica con ese toque artístico que debe de tener estética, que debe de tener poesía, que debe de ser bella. O sea, cambia toda la perspectiva de solamente ir a pura teoría, a ver puro material. No, sino que veamos la didáctica desde ese ángulo artístico. Un pintor, un poeta, un músico, cuando van creando sus artes, lo hacen de una manera apasionada, lo hacen de una manera extraordinaria, de verdad. Y aquí te puse un ejemplo de una pintura de Picasso. O sea, cómo este pintor tan apasionado que ves y te invito a que investigues más de sus pinturas y que plasmaba, o sea, de repente surgía una idea, surgía algo que quería transmitir, y pum, o sea, de repente ya lo veía trabajando y que la gente lo admira. Y de verdad, o sea, yo estoy convencido de esta parte que cuando una persona ve desde ese lado artístico y con vocación, de verdad que se nota. O sea, y también en la docencia. O sea, por eso nos dice la tarea docente y el aprendizaje encuentra en la metáfora del arte un nuevo referente. Y ese es el reto que te invito, Michelle. A que veas también esta parte didáctica con ese, que te apasione lo que estás haciendo, te apasione lo que vas a dar, te apasione esa enseñanza que vas a brindar, ese aprendizaje que vas a transmitir hacia tus alumnos de cualquier edad. De verdad que yo admiro muchísimo también a las maestras de preescolar. ¿No? Este, tuvieron también, todos tuvimos un reto sin duda, ¿no? Ahorita nada más marco esta parte de preescolar, donde estar bailando, estar cantando, enfrente de un equipo así de en la computadora, a través de un celular. Y dices, guau, o sea, qué padre, ¿no? De verdad que es admirarse. Que lo hacen también de manera presencial. Pero, digo, o sea, no es lo mismo de manera presencial a por este medio. Sin embargo, pues, se ve, se ve esta parte de ver esa didáctica como todo un arte. Ok, y bueno, aquí puse el ejemplo. Y fíjate que la didáctica artística necesariamente ha de ser de deleite, singularización y apertura a los modos específicos de cada ser humano de vivirse en su camino de mejora integral, de avances compartidos y de continua búsqueda del sentido más genuinamente humano. Recuerda, Michelle, y compañeras de Séptimo, recuerden que nosotros no trabajamos con máquinas. Nosotros no trabajamos con herramientas nada más para poder construir algo. No. Nosotros, hablando del aspecto físico, nosotros trabajamos con personas y estamos formando a esas personas para un futuro. Entonces, ¿cómo no ver la didáctica como un arte donde estás moldeando a esa personita desde preescolar, la primaria, la secundaria, el nivel medio superior, superior? De verdad que les voy a compartir que en el momento en que me ofrecen esta parte de brindar las asesorías en el nivel superior con ustedes, de verdad que fue todo un reto y fue algo tan interesante y tan bello, de verdad, y que yo le comparto con mi esposa, es una oportunidad de compartir la experiencia, de compartir el conocimiento con esos, esas docentes en formación. A mí me encanta ese término que utilizan mucho en las normales, docentes en formación. De repente ya no nos creemos, ¿no? Estamos ya en, no me dejan a mentir tus compañeras de séptimo y tú en algún momento, Michel I Dios, vas a, este, a llegar a esas, a esos cuatrimestres, ¿no? Ya de los últimos en los que dices, de verdad, o sea, ya, ya pasé por todo esto, o sea, ves, de echas una mirada para atrás y dices, o sea, qué padre, de verdad, ¿no? Y ves hacia adelante y aún es todavía más incertidumbre. Sin embargo, cuando lo haces con esa pasión y con esos deseos de enseñar, de verdad que el tiempo se te va rapidísimo. Si haces lo que te gusta, no es un trabajo, de verdad que no es un trabajo. Yo te lo comparto, una de mis mayores, de lo que más me apasiona es esta parte de la docencia, el poder transmitir y el poder saber que tú puedes ser parte importante y significativa para esa persona que esté en formación, llámese desde preescolar hasta nivel superior, de verdad que, que, que te llena de una satisfacción muy, muy grande y que después te recuerden, yo tengo alumnos en el Facebook donde les di en sexto año de primaria y han pasado pues ya como 12, 13 años y ya están en la universidad, ya están por graduarse y que te digan, profe, este, de verdad que usted ha sido de los mejores maestros, este, yo lo recuerdo con mucho cariño, ya pasé por muchas etapas y no he encontrado un maestro como usted, o sea, llena, llena de satisfacción, pero es con base a esto que estamos analizando. Si un maestro, si una maestra no considera su profesión como una disciplina pedagógica, entonces sí deja mucho que decir y se nota, lo da a conocer, ¿no? Con las actitudes, con su falta de preparación, con etcétera, etcétera. Entonces, la invitación en esta clase, en esta asesoría, pues es precisamente esto. Ves, que veas la didáctica, ese medio de transporte para llegar al proceso de enseñanza y aprendizaje como un arte. Y te repito, ¿no? Veamos, y hagamos esa comparación con algunos, en algunas otras artes como la música, como es la pintura, como es la poesía, y no se cansan, no se cansan de ir creando. Entonces, que el docente tome a la didáctica como ese arte y que nunca nos cansemos de seguir innovando. Los procesos de enseñanza y aprendizaje son itinerarios llenos de ilusión y flexibilidad que invitan y comprometen a la creación y a la búsqueda permanente. Los valores y las verdades las verdaderas tareas formativas se hacen en el camino comprometido de la acción transformadora de cada aula, entorno próximo y lejano y desafíos sociolaborales en continuo transformación. No podemos, me llama mucho la atención las maestras o algunos maestros que tienen años ya en primer año de primaria, segundo año de primaria, sobre todo se dan más en primero, y que sus planeaciones son las de hace cinco años. No puede ser, o sea, porque un poeta no siempre va a decir su misma poesía, un cantante o un compositor no siempre va a cantar las mismas canciones y cuando sucede eso, ¿qué ocurre, Michelle? Cuando tú escuchas a un mismo cantante su misma canción siempre, ¿qué ocurre con ello, Michelle? Pues aburre. O sea, así como que, ay, otra vez, o sea, ya, ¿no? ¿Qué pasa? Te lo aprendes. Ajá, o sea, y en el momento, en un primer momento puedes decir, pues está padre, la rolita, la letra, pero ya como que siempre ya, bueno, excepto la de Payoso de Roder, esas la siguen bailando desde hace mucho tiempo, no sé qué ocurre con ese fenómeno. Es como aprenderse una canción porque la escuchas mucho pero nunca le pones atención a la letra, entonces cuando alguien te la explica de diferente manera es cuando dices, ay, estaba buena la canción pero pues, de tanto que la escuché, pues la verdad ya no me gustó. ¿Y no crees que ocurra algo similar con los docentes? O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, eso me cuestiona muchísimo de verdad y que me cuestiona que sí, no te voy a mentir tampoco, si llega el momento en que dices, ya, o sea, ¿para qué lo preparo? ¿Para qué hago? ¿Para qué? Pues sí, porque estamos olvidando que la didáctica también es todo un arte. Entonces, ojalá que esto no se nos olvide que en algún momento de que llevemos ya tiempo recorrido en todo esto y que llevamos años en esto de la docencia que no se nos olvide. Yo tengo mucho presente esta frase que constante la tengo en mi mente, ¿no? vuelve al amor del principio, vuelve al amor del principio. Uno sale con muchas ganas y muchas generaciones, ¿no? Así pasa. Ay, sí, yo voy a ser el mejor maestro, bla, bla, híjole, y va pasando el tiempo y vas viendo como ciertas dificultades y se nos va pasando. No, sino que vuelvas a ese amor del principio de seguirte preguntando, bueno, ¿por qué estudié esto? ¿Por qué lo elegí? Y que cuando termines veas, ¿no? Oye, sí valió la pena lo que yo quería, lo he logrado, lo he cumplido y a compartirlo. ¿Vale? Muy bien. El saber didáctico emergente desde esta perspectiva, lejos de ser entendido como un espacio de relativismo y de formas cambiantes de conocer y hacer implica al profesorado en el estrecho camino y la continua disciplina intercultural y sociolaboral del artista que se esfuerza en conectar su trabajo con los grandes desafíos de los seres humanos y plantea su enseñanza como una tarea siempre inacabada, pero orientada por la fecundidad de la estética creadora. El buen gusto y el esfuerzo continuo por alumbrar la mejor obra posible, la práctica más gratificante y el deleite poético. Entonces, qué bello el poder comparar la didáctica con estas, con estas, con este arte, ¿no? Con los diferentes artes, pero aquí lo menciono muchísimo. El deleite poético, que te sientes extasiada, extasiado cuando lo hablas y que esto se contagie. O sea, de verdad que contagies y haces ejercicio si tienes la oportunidad y en algún momento primero de ellos lo vamos a poder realizar. Frente a un grupo y te apasiona y te gusta, ve a la gente a los ojos, a los participantes o a tus alumnos y tú vas a ver cuando se apasiona el docente en hablar, en decir, en compartir su conocimiento, los tienes así. O sea, enamorados de lo que estás diciendo. Y eso es muy padre, eso es muy padre, de verdad. Yo te invito a que veamos entonces a la didáctica como esta obra de arte y que nunca se nos olvide el amor del principio. ¿Sale, Michelle? ¿Alguna duda, algún comentario que tengas hasta aquí? No, perfecto. Bien. Perfecto. Eso me encanta porque quiere decir que vamos por muy buen camino. Muy bien. La tarea. Aquí ya viene algo interesante de nuestra didáctica. La tarea. No sé si ya tuviste la oportunidad de ver Plataforma. Por favor, dime que sí. Porque por ahí he tenido yo algunos errores que estoy corrigiendo y que voy a seguir corrigiendo. Pero en Plataforma ya subí lo que es la tarea. ¿Sí lo pudiste visualizar, Michelle? ¿Sí has visto? No, profe. Ahora sí no. No me metí en la plataforma. Bueno, en la mañana pero como que tiene algo de falla la máquina y entonces me sacaba. Entonces no pude checar la verdad hoy sí. Ah, ok. No te preocupes. Nada más si cualquier situación que tú veas, tuve por ahí un error con tus compañeras del séptimo, ya lo corregí. Cualquier situación por favor házmela saber de inmediato. La tarea consiste en analizar la siguiente noticia. Ahí te coloco una noticia y sintetiza la importancia que tienen estos eventos, el de la noticia, para el desarrollo de las ciencias sociales. Y te pongo la noticia. Ah, no es cierto, no es cierto. Perdón, 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 perdón. No, este es de tus compañeros de educación y globalización. No, discúlpame, por eso me quedé. No, esta no era la tarea didáctica general. Híjole, el ejercicio que también te voy a dejar de tarjeta bien interesante, Michelle. ¿Has hecho trabajos con cierto número de palabras? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ya no te va a costar trabajo. Aquí lo que te voy a pedir en esta tarea me vas a responder, no, déjame que se abra, responde la siguiente pregunta. ¿Qué aporta la visión artística a la didáctica? Y lo vas a responder con cien palabras. Voy a considerar redacción, ortografía y número de palabras exactas. Que no te pases, las voy a contar. Ok, en formato, dígame. De hecho, ahí en, bueno, en Word, creo que te aparece en el número de palabras, pero sin contar el título, ¿verdad? Ahora. Sin contar el título, sí. La pregunta no cuenta en las cien palabras. Ok, vale. Ok, entonces voy a calificar redacción, ortografía y número de palabras exactas, ¿sale? Obviamente que parte de la redacción es que no me, este, no me coloques palabras o repitas palabras que uses sinónimos, que uses sustantivos, adjetivos, verbos, empleados en buen tiempo, etcétera. ¿Sale? Entonces esa es la tarea para esta semana. Cualquier duda, cualquier situación que tengas con la plataforma, por un mensajito de WhatsApp o por la misma plataforma, ¿vale? Ok, profe, gracias. Gracias a ti, te invito, por favor, no te me vayas, porque me interesa que también veas la materia de tus compañeras de este séptimo, así te sirve que ya sabes o te das una idea de lo que va a venir más adelante, pero quiero que sigas observando, ya no voy a incluirte en las participaciones, pero sí quiero que vayas observando la didáctica de cómo se va manejando también la actividad en esta materia. ¿Sale, Michelle? Ok, perfecto, me quedo en la clase. Perfecto, muchas gracias, Michelle. Chicas, Laura, Leining, y Yasmín. Pues vamos a comenzar con ustedes. Voy a iniciar con esta parte del enlace entre las dos materias. Hablamos aquí con Michelle acerca de la didáctica general y con ustedes estamos viendo acerca de la educación y la globalización. En este sentido, ustedes ya tomaron esa materia en cuatrimestres pasados bueno, eso creo, pero yo digo que sí. Si no es así, por favor, háganmelo saber, pero considero que sí ya la han tomado. como parte de esta didáctica diferente y que a mí me gusta como tener en expectativa a mis alumnas y decir, bueno, este maestro loco ahora con qué nos va a salir. Muy bien, pues les tengo una sorpresa para las tres. Si hay alguna duda o alguna, algo que no quede claro en plataforma como hace un rato en la otra materia, háganmelo saber. Creo que ya corregí lo que el error de hace un rato, ya por ahí está corregido. En esta materia de educación y globalización encontré un material que me parece excelente, muy, muy bueno. Es de una universidad mexicana, tiene todo el contexto de México. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no lo podemos abarcar. Voy a abarcar los temas que desde mi punto de vista son como los más que nos van a completar mucho esta materia. Sin embargo, en plataforma voy a colocar todos los temas del material que yo encontré. ¿Por qué razón? Porque me interesa que también, ya van en séptimo, digo, ya van bastantes avanzaditas en este sentido. Entonces, quiero que lean, lean cada una de las unidades que ya subí ahí en la plataforma. en la plataforma. Me faltan solamente algunas precisamente de la primera unidad. Van a ser puras lecturas. Los títulos de los temas que traen tarea son los que vamos a ver en las sesiones. Es decir, el día de hoy, por ejemplo, vamos a compartir con ustedes lo que es el tema de educación y globalización y el subtema es las ciencias humanas. En este apartado, en esta lección de educación y globalización, van a venir ahí en plataforma otros subtemas como es ciencias humanas. Pero, la única que voy a considerar como tarea o les voy a dejar tarea es en este tema. No sé si me doy a entender, chicas. O sea, yo nos dejo la tarea de este subtema y ya eso, bueno, ya de nuestra cuenta va a que leamos los temas. Exactamente. Por ejemplo, de este tema de educación y globalización, por poner un ejemplo, vienen cinco subtemas. De ese subtema solamente vamos a ver ciencias humanas. Las otras cuatro no las vamos a ver en la sesión y nada más la que va a tener tarea es la de ciencias humanas. Las demás no van a tener tarea. Pero, ¿qué creen? Que a mí me interesa y quiero comprobar que se hayan leído. Entonces, al final de cada unidad sí voy a aplicar una evaluación. esa evaluación la vamos a hacer en alguna en alguna aplicación dentro de la sesión. Es decir, por ejemplo, ahorita se me ocurre, yo creo que sí lo voy a hacer en Cajut. ¿Sí es Cajut? Sí, sí es Cajut. Donde yo les voy a mandar el enlace en la sesión. Les voy a enlazar las preguntas. Cinco o seis preguntitas. Tampoco van a ser tantas. Y les voy a dar las opciones. Van a ser de opción múltiple y ustedes con su celular van a contestar y automáticamente ahí va a aparecer los ganadores y bueno, yo de acuerdo a los resultados de esta aplicación les voy a colocar su calificación. ¿Alguna duda, Lainy, Yasmín, Laura? No, profe. No, profe. Perfecto. Lainy. Yo no entendí muy bien, profe. No, va de nuevo. En la plataforma voy a subir en cada unidad varias, una serie de subtítulos o subtemas. Por ejemplo, el tema, la unidad que estamos viendo se llama Educación y Globalización. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Perfecto. Tengo el tema general. De ese tema van a venir por ponerte un ejemplo cinco subtemas. El día de hoy, el que más me interesa que veamos es el de Ciencias Humanas, que es, por ejemplo, el tercero, el tercer tema. Los otros cuatro temas van a venir en la plataforma y va a venir la lectura. la única materia, el único tema que va a tener tarea es esta que vemos en la sesión. Las demás no. ¿Por qué? Pues, estamos trabajando por semana y es la actividad o tarea que se van a llevar en la semana. Las demás no van a tener tareas. pero, para comprobar que si hayan leído, al final de esta lección, voy a dejar en alguna de las sesiones, yo les voy a avisar, yo les voy a avisar, ¿en qué momento? Va a ser la evaluación de las otras dos, de las otras, de las otras lecturas. Cinco o seis preguntitas. En Cajut, yo se las lanzo, la pregunta, ustedes las van a responder desde su celular o su aparato donde estén trabajando y entonces me van a arrojar algunos resultados. Esos resultados yo los voy a valorar para ponerles su calificación. En esta aplicación se toma en cuenta tiempo de responder la pregunta y se toma en cuenta que sea correcta la respuesta. ¿Sí, Laini? ¿Más o menos o te enredé más? No, pero ahora sí entendí. Perfecto. De todos modos, si van surgiendo dudas, lo vamos a ir aclarando. En este sentido, y por favor revisen esta plataforma, si hay algún error que no les aparezca o como la otra materia, háganmelo, por favor, de inmediato para corregir. Muy bien, empiezo a compartir esta pantalla. Dime. ¿Esta qué materia es? Esta se llama Educación y Globalización. Ah, ok. Bueno, ¿ya de procesar? Sí, por nada. Muy bien, empiezo a compartir pantalla, mi material didáctico. Muy bien, ¿la alcanzan a ver, chicas? ¿ya de procesar? Ah, perdón. Ya. Ok, perfecto. Educación y Globalización. El tema de hoy es ciencias humanas. ¿De qué se trata esto de las ciencias humanas? ¿A qué te suena, Yasmin, qué son las ciencias humanas? Pues el estudio encargado de desarrollo humano, lo que es como la neuroeducación, quizás el desarrollo dependiendo de las etapas que va pasando en el humano, la sociedad. Perfecto. Complementando esto que nos acabas de decir, bueno, fíjate que las ciencias sociales, desde que surgieron las ciencias humanas y sociales, éstas se aborcaron a conseguir un objetivo primordial que es proporcionar a los seres humanos y a sus sociedades herramientas útiles para transformar y trascender el medio que los rodea, más que adaptarse al mismo medio. Entonces, las ciencias humanas tienen relación con las ciencias sociales y abarcaron, bueno, su principal objetivo es proporcionar a los seres humanos y a sus sociedades herramientas útiles para transformar y trascender el medio que los rodea, más que adaptarse a sí mismo. Y bueno, también aquí nos menciona que las ciencias sociales son un pilar fundamental en los cambios sociales, en la anticipación de posibles riesgos y en la definición de proyectos y las acciones posibles y deseables en el ámbito social. Por ejemplo, este, díganme por favor, aquí quien guste, díganme algún ejemplo de alguna materia de ciencias sociales. ¿Sí están por ahí? ¿Me escuchan? Sociología. Ok, sociología, ¿qué otra? Psicología. Psicología. Ajá. ¿Alguna que hayan visto en sus cuatrimestres? Digo, si lo vieron, psicología, obviamente. Orientación educativa. Orientación educativa. Y fíjense que desde el nivel, bueno, de primaria, nivel básico, también se han incorporado las ciencias sociales como también es parte de la historia, ¿no? Y que, bueno, ¿de qué se encargan? Se encargan de explicar científicamente cómo se producen los fenómenos que tienen que ver con la vida diaria. Este, no es que no veo, Laura, ¿sí estás por ahí? Sí. Laura, coméntame por qué crees que la las ciencias sociales se le llama ciencia. ¿Por qué les decimos ciencia? ¿Por qué es lo que estudia? ¿Pero cómo lo estudia? Con base a, pues, a los sucesos. Ajá, los sucesos, pero antes de los sucesos, ¿qué, qué? te voy a dar la respuesta. Se comprueba. Se comprueba, pero es parte de esos procesos. de un proceso, pero usa un sinónimo, ya siento como que estoy bien. ¿Qué se necesita para que una materia sea una ciencia? Y lo acabamos de ver también hace la otra. Que se compruebe. Que se compruebe, sí, pero ese es el último, el último. Que lleve una serie de qué? Fundamentos. ¿Sucesos? ¿Sucesos? ¿Una experimentación? Experimentación. Ajá, o sea, la experimentación, la observación, todo eso, ¿qué son? Es una que empieza con M. Metodología. Métodos. Llevan una serie de pasos para poder comprobar que realmente una materia es una ciencia, lo consideramos como una ciencia. Recuerden, por eso nos dice aquí que se encargan de explicar científicamente los fenómenos. Pero para poder realizar una explicación científica, necesito hacer una observación, necesito hacer un análisis, necesito hacer una hipótesis, necesito llegar a alguna conclusión, una experimentación. Llevo una serie de una metodología, una serie de pasos para poder explicar científicamente y con bases algún acontecimiento. En este caso, las ciencias sociales también van a llevar un método, también van a llevar una secuencia. esto es fundamental para que sepamos si es una ciencia social. Por ejemplo, la filosofía. La filosofía es una ciencia social. Pero, ¿cómo puedo decir que la filosofía es una ciencia si no lleva una serie de pasos como es la biología? ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes, de chicas? ¿La filosofía es una ciencia? Pues sí. ¿Por qué es una ciencia, Yasmin? Porque a pesar de que no tiene como una metodología, a mí se me escucha o más bien lo relaciona como el modo de pues la filosofía como de pensar, de expresarse, no sé, como que tiene que ver con lo, con el humano. No sé, ya me se volan yo solita. Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero precisamente. las ciencias sociales que incluyen a la filosofía sí es una ciencia, sí llevan un método, a pesar de que es distinto a la metodología que llevan, por ejemplo, con la biología, que bueno, llevan en un laboratorio y que hacer este experimento y juntar esta mezcla con la O, no sé, la filosofía no es igual a esa metodología. Tiene sus propios pasos para poder investigar. Y fíjense, les voy a compartir un poquito la filosofía que ustedes vieron es epistemología y la epistemología es una rama de la filosofía y la filosofía estudia la razón con la fe. Entonces, por eso es muy estudiado en las religiones. Pero lleva ese paso, no puedes estudiar filosofía sin estudiar la razón humana. Y no puedes estudiar solamente la razón humana quedándote en el mero aspecto humano, porque hablar de filosofía es hablar de una deidad. Entonces, tenemos que ir al plano espiritual y eso se llama fe. Entonces, ¿cómo es un compromiso? O sea, sí hay un método. Es un método distinto, pero sí lleva un método y por eso se considera ciencia. Lo mismo la historia, lo mismo la historia, todas las materias, de lo que decimos la tecnología, la sociología, y todas ellas están encargadas de dar una explicación de lo que sucede en la sociedad. El impacto de la ciencia, la tecnología, la técnica y la tecnología en el desarrollo de las sociedades y su economía y las manifestaciones culturales como el arte, la música y el teatro. En especial, el impacto que tuvo en el desarrollo de lo que hoy conocemos como un sistema capitalista. Entonces, fíjense cómo las ciencias sociales sí tienen un gran impacto en todo este aspecto educativo y también en un aspecto globalizador. ¿Por qué? Porque van a estudiar el comportamiento del ser humano también en sociedad. aquí les voy a lanzar una serie de preguntas. Laura, ¿qué relación tiene la filosofía que es lo que acabamos de ver con la educación? ¿Y por qué lanzo esta pregunta? Perdón, Laura. ¿Por qué lanzo esta pregunta? Porque ustedes están viendo o más bien ustedes vieron en algún cuatrimestre antropología epistemología educativa y les dije, les mencioné que la epistemología es una rama de la filosofía? ¿Por qué en educación hablamos de filosofía? Laura. Pues porque como lo dijo de que la filosofía pues se encarga de saber del por qué pues yo quiero suponer que también hay una relación en que también en la educación pues se aprende de diferentes maneras y también pues debe de haber un por qué. No sé, creo que estoy perdida. No te preocupes. Yo creo que sé. A ver, Yalmina, a ver. Porque usted dijo que la filosofía se usa un poco de razón y fe y en la educación se usa la razón pero de una forma más científica, más, más, pues sí, científica, más comprobable. Y sobre todo, gracias, cuando nosotros estamos impartiendo una clase, estamos impartiendo una sesión, queremos llegar a una verdad. Y ese es el objetivo también de la filosofía. Usando la razón y en un tenor más espiritual, pues también toma en cuenta la fe. El estudio, a esta va para este, Laini, ¿si nos puedes apoyar? Con la segunda pregunta que dice, ¿el estudio del ser humano en sociedad se llama? ¿Un ser social? ¿Pero cómo se llama? ¿Se llama la ciencia encargada de estudiar al ser humano en la sociedad? ¿Cómo? ¿Antropología? La antropología tiene que ver más con el aspecto físico del ser humano en la sociedad. ¿La psicología? ¿Dónde? ¿La psicología? La psicología más mental, más de la mente, la evolución de la mente. ¿Cómo? ¿No? ¿Quién le ayuda, Laini? A ver. Yo, sociología. ¿Cómo? La sociología. Sociología, precisamente. Entonces, la sociología nos va a ayudar a estudiar al ser humano en ese conjunto, ajá, en ese grupo de seres humanos y vamos a ver cómo tiene la relación con la educación porque cómo van aprendiendo. O sea, antiguamente, hace muchos siglos, no existían las libretas, una computadora, no existía una máquina de escribir. Entonces, la educación va evolucionando conforme va evolucionando también la sociedad. y por último, este, a ver, ¿quién me quiere ayudar con esta respuesta? También, Michelle, si tienes la respuesta, también anímate aquí si te puedo permitir la participación. ¿Las costumbres y tradiciones influyen en la educación? Sí, mucho. Michelle, ¿por qué mucho? Porque es parte del entorno y ya está comprobado que el entorno afecta mucho en la educación de una persona, para bien o para mal. Por supuesto. O sea, no podemos dejar a un lado en ese contexto escolar las costumbres y las tradiciones. O sea, eso no lo podemos dejar a un lado. es indispensable también y porque de ahí puedes tomar muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, actualmente, ¿qué pasó con todo este aspecto del ahorita lo que está muy sonado, ¿no? Lo del aborto que ya se permitió, que no se permitió? Hoy que hubo una serie de manifestaciones pro vida. Bueno, todo ese sentido también va a influir de alguna manera a la educación, todo lo que se está viviendo en la sociedad influye en la educación. Entonces, tomemos en cuenta y veamos cómo esta parte de la globalización tiene que ver y tiene mucha relación con nosotros como con la educación. Y fíjense que en la actualidad, en la actual sociedad del conocimiento y la información, el papel de las ciencias sociales y humanas es preponderante y esencial, ya que independientemente de que estas ciencias, de que son estas ciencias las que promueven y producen el desarrollo de los conocimientos e información que ha cambiado a las sociedades, éstas ejercen una importante influencia e impacto en los cambios y movimientos sociales que permanentemente tienen lugar en la actualidad social, en la actualidad sociedad globalizada como producto de la importante influencia que ejercen sobre la opinión pública. los medios masivos de comunicación, los ciudadanos, los líderes, gerentes, las organizaciones y empresas, así como los intelectuales y profesionistas de todo el mundo. O sea, fíjense cómo esta parte de todas las materias sociales influye en la manera de pensar. Algunos, tomo el ejemplo del aborto, algunos estamos en contra, otros están a favor, cada quien tiene sus argumentos, cada quien lo da de acuerdo a lo que también se ha vivido, de acuerdo a lo que cada uno conoce. Unos defendemos la vida, otros están a favor del aborto, bueno, entonces, pero, de alguna manera, todo este pensamiento, todas estas ideologías, todo este pensamiento influyen indudablemente en el pensamiento del hombre, influyen en el aspecto educativo. Y por último, la pregunta lanzó esta pregunta que dice, ¿por qué se pretende en algunos países eliminar las ciencias sociales? ¿Cuál es la respuesta? Las ciencias sociales se encargan de contribuir y guiar la formación de capacidades, destrezas, valores éticos y humanísticos, de formar competencias como la del pensamiento crítico y autocrítico, así como de educar para el compromiso social y el respeto a la diversidad humana. Este, sin duda, constituye un gran reto para las ciencias sociales de estos tiempos si pretende revolucionar y promover el cambio social. Y pues con esto doy por finalizada la sesión del día de hoy para, haciendo ese último análisis. Lamentablemente, en muchos países de latinoamericanos, sobre todo, incluido en nuestro país, han y pretenden quitar las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque no podemos, sin duda, estas ciencias sociales lo que se pretende es tener un pensamiento crítico, autocrítico, ser analíticos y es algo que parte de este centro universitario, Haller, les quiere infundir en ustedes, que se tenga ese pensamiento, que si estás a favor de esto, bueno, ten argumentos para demostrarlo. Si estás en contra de esto, ten argumentos y cómo va a ser con el estudio de las ciencias sociales, ¿no? Obviamente, pues debemos de tener conocimiento de algunas otras ciencias, eso es indudablemente, ¿no? Pero, para tener argumentos, es necesario conocer, investigar, leer, y esto nos lo permite también las ciencias sociales. Muy bien, chicas, no sé si tengan algún comentario, alguna duda. No, profe, ninguno. Muy bien, gracias, Yasmin. No, profe. Perfecto. Muy bien, pues con esto finalizamos. Michelle, espero que te hayas dado cuenta de esta dinámica que llevamos con el uso de la didáctica en esta clase de tus compañeras de septiembre. Me dio muchísimo gusto escucharlas porque no las veo, nunca prenden su cámara, pero bueno, no hay problema, las escucho y por eso me doy por bien servido. Nos vemos en la siguiente sesión, que pasen excelente noche, excelente semana. No se me emborrache mucho para el 15, por favor y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Gracias, nos vemos, que se la pasen bien. Bye. Bye, igualmente. No se ve. No se ve. Gracias.